No pasaron 24 horas desde que se anunciaron las ternas de los premios Martín Fierro y ya se encendieron las alarmas. Longobardi aparece como el gran ausente, Johnny Viale y Feynman calientan la previa y las nominaciones ya son un incendio. Ya que la amo a Pia yo, la amo y quiero que gane Pia, como Tauro, pero me dicen que Pia no es columnista, es conductora. Pero el año pasado sí que... No, 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 no. El aire se corta con una pestaña. Le acabo de escribir a Paula Trapani y le dije, felicitaciones, Pauli, por la nominación. Y me dice, es una joda, ¿no? Me tiraste un horror como columnista de espectáculo. Bueno, pero ella hace espectáculo, chico. Leelo, leelo, portales. Leelo, leelo, portales. Hay una polémica, a ver, ¿qué dice el niño Lashu? Que leelo, portales, chico. No hace espectáculo. Y aunque Marcela Tauro está feliz con su nominación, agita las aguas y quiebra lanzas por Guido Casca. A mí me parece horrible que no esté Guido. Yo trabajo en los dos programas y realmente está tope y hay mucha diferencia. ¿Se va a enojar Guido, Tauro? No, Guido, no, porque Guido no... Pero igual, Marce, vos sabés que no se bota. Debería estar Guido. No se bota, Tauro. Guido ya tuvo el oro y ahora ni siquiera el barro. Quiero decir que Guido ganó el oro el año pasado. Es verdad. Y bueno, no lo conocen ahora. No está nominado. ¿Qué te sirve ganarte? No, no. Entonces eliminemos rubro. Ya sabemos que ese... No. Ahí viene Guido, va a ganarle. Y a sabiendas de todos estos tole tole, Luis Ventura, el gran gestor de esta nueva edición de los premios Martín Fierro, tomó sus recaudos. Me di un baño de cemento antes de venir, viste, para los padres. Escúchame. Ventura sabía de qué hablaba. En las ternas volverán a verse las caras Santiago del Moro y Andy Kuznetsov y la memoria emotiva deja esquirlas en el aire. El Club del Moro, Santiago del Moro. El Club del Moro se emite de lunes a viernes entre las seis y las nueve de la mañana. Conduce Santiago del Moro acompañado de un gran equipo. Y era las mañanas de la radio. Y una dedicatoria calentita, calentita. Una vez me dijeron que con este equipo era como Walt Disney, que hacía hablar a los animales. Gracias a esta comunión, a esta familia, a este trabajo. Felicito a todos los laburantes de los otros programas. Guido, hermano, compañero de Cada Mañana a las 100. El Club del Moro. Gracias. El Martín Fierro de la radio, aseguran, trataron de meterlo debajo de la alfombra. En determinado momento de televisaciones, cuando se hacía televisión y radio, la radio te la pasaban en las tandas publicitarias, ¿no acuerdas? Sí, sí, sí. Claro, obvio. Para esconderlo. Contra vientos, mareas e interminables listas de escándalos, el Martín Fierro de radio sigue vivo. ¿Quién será este año el que lance la primera piedra? Estás en el 7.